¿Dónde está mi amor, mamoneta? Quiere tu mamoneta, como Leandro, su cuerpo va balanceando en las ramas del Sarabuzal. ¿Dónde está mi amor, mamoneta? Se volvió de la primera, de la otra y la bandera, y la piel de Caracas, no se vea. ¿Dónde está mi amor, mamoneta? 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 Quiere tu mamoneta, como Leandro, su cuerpo va balanceando en las ramas del Sarabuzal. ¿Dónde está mi amor, mamoneta? Se volvió de la primera, de la otra y la bandera, y la piel de Caracas, no se vea. ¿Dónde está mi amor, mamoneta? 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 de nuestro segundo o primer disco Fíjense, dale la notación de esto sucedió y lo hago aunque tardara demasiado y sos tan familiar que no puedo evitar pensar en que esta historia ya estaba escrita de arte y yo te conozco de otro lugar de un tiempo inmemorial en cuanto el destino me hizo calumón y tu nombre tuvo nombre de canción entre nosotros dos me falleció la declaración y yo no lo he buscado y sé muy bien y lo trae a poco lo gane así es que el sol es como mi mano que no puedo salvar que no puedo salvar y que me trae esta historia así para ti no me deja descartar y yo no lo he buscado de otro lugar de un tiempo inmemorial de cuanto el destino me hizo calumón y nombre un buen nombre me hizo calumón y lo he buscado me hizo calumón es que el sol es como mi mano es que el sol es como mi mano el que no puedo salvar y que me atrae hasta su vela sin parar y no me deja y no me deja descartar y no me deja descartar y yo te conozco de otro lugar de un tiempo inmemorial de cuando el destino me hizo calumón y un hombre un hombre de canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!